¿Quién es? ¿Cómo es un taringuero? Bueno, hay muchas formas de definir un taringuero. No hay un taringuero tipo, porque una de las cualidades que tiene Taringa es como que cada persona puede percibir Taringa de una forma diferente, con lo cual permite que diferentes personas se agrupen o generen comunidades con características especiales. Por lo general, si uno lo quisiera tomar en algo, en un gran grupo, es gente que tiene una pasión por compartir o interactuar con alguien que va más allá de su círculo cercano. Y eso le permite comunicarse o hablar con otros sobre los temas que la apasionan, que pueden ser cosas relacionadas con la tecnología, con la cocina, con hobbies, con las noticias, con políticas, etc. Pero, por ejemplo, ¿son más jóvenes o más adultos o más hombres que mujeres? Sí, en general son más jóvenes. Un poco lo que pasa es que Taringa tiene como mucha cosa de ser un lugar de entretenimiento y la gente que tiene más tiempo libre suele ser mucho más activa. Entonces eso suele darse mucho más en chicos más jóvenes, más millennials y toda esa generación. Y hay un grupo un poco mayoritario de hombres porque Taringa, yo creo que un poco de lo que pasó es que desde sus inicios era un lugar como muy tequi. Masculino. Claro. Y bueno, un poco eso con el tiempo se fue heredando y sigue como llevando esa tendencia. Pero hay gente de los dos sexos, digamos. ¿Y qué se hace más en Taringa? ¿Se sube en post? ¿Se los comenta? ¿Se juega? Por lo general la gente lo que busca es, como hay dos grandes grupos de contenidos, por decir una manera, hay contenidos que son más como de diversión, de humor y Taringa lo que tiene es como un gran semillero de memes y de personajes que después trascienden Taringa y invaden el resto de las redes sociales, como uno de los más conocidos es tipo el comandante, tipo lo de Ricardo Ford, nació en Taringa y ahora es como casi un sinónimo. Y así se dan con diferentes casos. Y después hay otro grupo que lo que hace es compartir más cosas relacionadas con información útil. Que puede ser desde una receta de cocina o cómo solucionar algún problema o compartir cómo hizo un cambio en la casa o construyó algo, etc. Entonces ahí es como que toma un carácter como más de hobby o informativo y interactuar en base a eso.